Y acá estoy tomando nota de todas mis noticias impresionantes, las más leídas según Roxy, que vendría a ser yo. Empezamos por el puesto número 5, Wiki Tribune, una plataforma contra las noticias falsas. Es lo que están armando, es la idea, una plataforma en la que se muestre cuáles son esas noticias que se están viralizando, que están dando vueltas y que son absolutamente faltas. Hay muchos ejemplos para dar. ¡Seguimos! Muy bien, la otra noticia tiene que ver con Sofía Samolo. Resulta que Sofía hizo un video de 60 segundos en donde se postula para la próxima etapa de la revista, de una revista muy conocida con el nombre Sports, que es una revista del mundo del deporte muy conocida, en donde las chicas están en la etapa con poca ropa y son divinas absolutamente. Bueno, hay que grabar un video a cámara en 60 segundos. Te tenés que vender, tenés que explicarle a la revista por qué vos tenés que estar en esa etapa. Así que, bueno, a las chicas de la farándula nacional, la que quiera postularse puede hacer lo que hizo Sofía Samolo. Se me ocurren muchos nombres para decir, pero no voy a decir ninguno. Vamos, seguimos. Muy bien. Selena Gómez, de ella vamos a hablar porque sigue siendo un fenómeno en las redes. ¿Por qué? Porque tuvo 7 millones de likes en una foto. La verdad es que sigue siendo una de las ídolas absolutas. Así que, bueno, también es noticia porque tuvo un nuevo récord en Instagram. Seguimos. Muy bien. Ricky Martin y Maluma vuelven a seducir con sus fotos en las redes. Ustedes saben que ellos, bueno, grabaron un video en Miami en un hotel muy conocido, divino, con una canción, este, vente pa' acá, que es furor. La cuestión es que después empezaron a decir que ellos dos tenían una relación. Ellos lo desmintieron. Maluma, de hecho, en una entrevista hace poquito, dijo, no, no, a mí me gustan las mujeres, no tengo ningún problema, pero bueno, yo soy heterosexual. Esto es básicamente lo que dijo Maluma. Pero ahora vuelven a aparecer fotos. Él hace poquito, Maluma, mostró unas fotos duchándose y Ricky Martin se decía que había suspendido el casamiento, pero al final no, se va a casar. Así que es todo mentira, pero aparecieron nuevas fotos y las chicas están chochas. Seguimos. Mira a Buti ahí atrás parado. Mira cómo le hago. Bueno, muy bien. Artasa y Milone le ponen fecha al casamiento. Resulta ser que en próximo mes de junio va a ser un mes con muchos confites para nosotros porque va a estar Messi, que se va a casar en Rosario, que estamos todos invitados. Así que le agradecemos mucho a Lionel. La invitación nos mandó, hace poquito llegó, una invitación dorada, divina. Y Artasa y Milone también se van a casar en junio. Así que tenemos mucha fiesta. El polaco y Silvina Luna también. El polaco se arrodilló, le pidió a Silvina Luna en el medio de un restaurante que se quería casar con ella. Así que muy romántico todo. Nos encanta que la gente se case, que se ame, que se quiera, que se besa y todo lo demás. Así que nos encanta contar esta noticia fantástica. Muy bien, terminé. ¿Listo? Diez puntos.